Mirá, esta obra me llamó Alejandro Banelli, mi representante, me dijo, mira, estoy, sí, hola, Gerardo, sí, mirá, estoy acá con un señor, Lázaro Corona, que tiene un libro que habla sobre un judío que vive en Alemania, pero no la vas a leer, no, no, Lázaro. Bueno, a ver, yo viví la época, no hace tanto, que ojalá, en algún momento, Gerardo quiera hacer, que se puede volver a hacer tranquilamente a corazón abierto, sexo y droga, rock and roll, que fueron dos unipersonales que explotaba, explotaba, pero también hay que decir que el señor Gerardo Romano protagonizó una película que podría decirse que fue un antes y un después en el comienzo de la democracia. Vos estuviste en atrapada, Gerardo. Sí, tú no me encantaste ese disco. Con mi compañera de ese momento, que era Nino Romero. Sí, señor. Y Camila Pericel. Sí, mi amor, mi amor. Los felices que fuimos con Camila Pericel a Cámara del Plata. Los que nos hemos divertido, los malos que nos hemos portado. Qué afortunado, qué afortunado. Te carta antes, qué suerte. Y bueno, y en televisión antes hablábamos de la homofobia. Y de alguna manera, también haciendo quiebres, ya sea en teatro, en cine o en televisión, me acuerdo de la etapa de noticias de la televisión gay. Estoy hablando de los años 92, 93, ya época de Carlos, en donde zona de riesgo, ¿sí? Yo me acuerdo de otra etapa, los argentinos bisexuales. Los argentinos bisexuales. Y labios pintados, el pelo que me los fotoshopearon, y me pusieron el pelo así. Para noticias, un punto que usaba el pelo así. Sí. Y le pintaron el labio. Bueno, y ahí fue mi abogado, Monal Sanz, y le saqué a Fontevecchia unos buenos... Unos buenos vamos. Unos buenos dólares. Ahora, hablando de zona de riesgo, en ese momento, hacer una pareja gay que no fuera estereotipada, yo creo que no se había visto en la televisión. No se había visto. No se había visto en la televisión. Por supuesto, estamos... No podemos dejar de nombrar a Rodolfo Rani, que se vuelven a encontrar ahora, en este exitazo que está pasando en Netflix, quedando... ¿Vos tenés idea de lo que significa Antín? O sea, estoy hablando del personaje que llegó, aparte de eso, bien argento, a secretario de seguridad, un tipo como Antín, en donde la pendejada te ama y tus puteadas... Ahora, Agustín me va a matar porque no me acuerdo cómo se llama el... Antín. No, la pendejada, porque tiene un nombre que está bautizado en el momento con Rodolfo Rani, que lo están pasando en todos lados. Para hacer cosas que se puedan decir, alcanza con este dato. ¿Por qué? Sácate la dentadura y arrodillate. Ya está. Ya está, con eso se entiende. No, 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 porque... Aparte, ¿hay bocadillos que vos metés? O es todo, todo, todo guionado. Porque aparte, las puteadas siempre bien puestas, bien... Esa, esa... Él es croncloso por excelencia. Sí. Sí. Bueno, la realidad es... Él iba a que se ilustra mucho. Juego. Claro. Juego, juego. El mayor sentido de la actuación. Que no sé por qué en español se distingue... Se divide una cosa es jugar y otra cosa es actuar. Para los ingleses, los franceses, los italianos, jugar y actuar es lo mismo. Claro, claro. Claro, claro. Audio cargo. Claro. Que vamos a decir... Acá estoy hablando de esta cápara. Aptra, por favor, le afanaron el Martín Fierro a Gerardo. Esto lo digo yo y me hago cargo. Queremos el Martín Fierro para Gerardo por Antín. ¿Estamos? Esto me hago cargo yo, ¿eh? Me hago cargo yo. Este... Porque son personajes... A ver, ¿querés si vas atrás? No, hombre. ¿Va otro personaje? Nos vamos a Gastón Moro. ¡Oh! Esa es la de premio. ¡Qué malo es! Gastón Moro, que estamos hablando... 84. A un señor con Luisa, Julián, Hernando. Hernando, Hernando. Ahora te hagan el Martín. Javia. Este... Jorge Sassi. Jorge Sassi también. En donde el personaje tuyo, de Gastón Moro, o sea, como para acordarme, es como que pasó, digamos, en la frontera de la pareja de la tenedora. Sí, bueno, un día estaba por grabar una escena y me dijeron, te quiero hablar con el señor Romay, a Nelly, ¿no? Sí, sí. Y este... Y no sé qué. Y me dijeron, te vamos a ser sinceros. Y tu personaje tiene demasiado éxito. Y a Nelly, le quiero que termine tu personaje. ¡No! Porque vas de la... Ah, bueno, yo no sé si esto el público lo sabe, ¿eh? Te vas. Capaz que no. No, no porque se me hizo la tradición en aquel momento, pero después... Y bueno, a mí compranme el contrato. No, no, pero queremos que siga. Entonces, corazón me lleva a Nelly. Que es, a mí sirve con una cosa que a Alejandro le gustó, a Alejandro May, que le gustó. Que es, te peleás con Arnaldo, en la pelea a muerte, él te mata. Y entonces, te sacás la barba, te cortás el pelo, y te hay una barba larga, y te ponemos ojos celestes, y aparecés con un libro, un intelectual, sos un hermano de Gastón Moro. ¡Ah, bueno! Y después está igual a Cicely. Sí, 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 sí. Y a Cicely, el former, le dije, necesito... Y el dueño, el doctor former, me dijo, le paría de un huevo, recién empezaba la... Sí, sí, sí. La cantilla de colores. Me dijo, en Alemania, no sé qué cosa, así que además ayudamos a los artistas, que se hizo cuento, y le regaló la lentiga de Cicely. Se metes y con el pelo del otro tipo. Claro, porque era... Bueno, yo este amigo no la sabía, pero era un personaje que había... A veces pasa eso. Sí, sí, sí. En donde hay un personaje secundario que... Generalmente un malo. Generalmente un malo, es verdad. Como era Gastón Moro. Ahora, también quiero ir a un personaje, bueno, que vos ya lo nombraste, fundamental, yo diría uno de los más importantes de la historia, que es Juan Domingo Perón, que tuviste el privilegio de hacerlo en historias tremendas. Sí, divino trabajo. Divino. Buen, buen programa. Buen programa, bueno, todo lo que es Sebastián Moro. Es una existencia. Total, total. Y yo no lo iba a hacer, porque yo le dije a... Le dije, qué sé, pero yo... Perón me dio un 85, yo mido unos 70. Este... Y fue favorito. No me parezco en nada. Me cagó a pedo, nos mandó a hacerlo, bendito sea. Porque... General, ¿cómo está viviendo este momento del país? ¿Yo? El general, a ver un poquito... Todo en su medida y armoniosamente. Ese es el secreto de la revolución. Ya lo decían los griegos. El trabasamiento generacional no significa tirar un viejo por la ventana todos los días. Querer a Gerardo acá con nosotros en Weekend fue un lujo. Sigan disfrutando de Antín, sigan viendo El Marginal, que va a haber una parte más, que ya está grabada. La quinta, verdad. Temporada. Temporada, y con eso ya se terminó, que está grabada. Mira, no sé, porque el único que sobrevivió, murieron todos. El único que no murió... ¡Papá! ¡Papá! Así que Sebastián Ortega, Caetano... Vemos a quién resucitamos, a quién no. Pero yo estoy vivo. Antín sigue vivo siempre. ¿Nos vamos? Nos fuimos. Nos fuimos, Mariela. Nos fuimos. Bueno, gracias Chino. Tuvimos de todo. Oscar, Stel...